buenos días aquí tengo a mi manita es particular aunque bueno ya no me río que me espera un mono de trabajo cual que ese porque nos vamos al local de a limpiar y dejar eso decente para que de pronto podáis ir como era Benito y compañía era la ceniza de Manolo y Benito bueno ya estamos en el coche y son las ocho y media y bueno vamos a ir hacia el local de Juanjo pero antes vamos a parar a desayunar churros con chocolate porque es un plan navideño y ahora que de verdad hace frío en Valencia pues realmente apetece comerte unos churros con chocolate y así cogemos fuerza porque claro yo digo que voy a desayunar un yogurcito en casa unas tostaditas eso a media hora y yo no tengo nada en el estómago y vamos a hacer muchos esfuerzos hoy limpiando porque hay que limpiar mucho así que nada vamos a dejar grabar algo del local no es por ahí es por ahí sí sí claro o sea que vais a poder ver en primicia el local antes y bueno ya veréis luego el después claro de aquí unas semanas cuando ya esté todo mejor pero así vais a ver todo el proceso y ya está muy guay la verdad ¿estás contento? estoy muy contento y más de que vengas a limpiar oye pues será que yo lo limpie ¿sabes? como si yo fuera una persona que no limpiara no porque me guste pero porque soy un poco maniática pero sí sí ¿estarás contento cuando todas cuando mis seguidoras vayan a comer y a cerrar tu restaurante? muy claro no os lo vais a creer pero está cerrada la churrería claro es que no sé a ver aquí en la comunidad valenciana no es festivo ni se hace puente hoy hoy es lunes 7 de diciembre ayer fue festivo que fue el día de la constitución y el día 8 es el día de la inmaculada entonces mañana sí que es fiesta pero hoy no lo que pasa es que muchos sitios hacen puente y yo como al final mi empresa tiene la sede en Madrid pues nos hemos cogido puente o sea yo sí que estoy de puente pero aquí en Valencia de hecho la gente está ahora yendo los niños al colegio la gente ha trabajado y tal entonces yo creo o bien que cierran los lunes siempre de normal porque normalmente la hostelería suele ¿no? descansar el lunes Juanjo se han trabajado fines de semana o han hecho puente así que nada no tenemos churritos pero bueno dice Juanjo que hay una churrería cerca de su local así que a ver qué tal el otro día me mandó una foto y a ver no tenía la mejor pinta del mundo como a mí me gustan los churros pero bueno si es lo único que hay tendremos que aceptar barco madre de dios la última vez que vine desde luego esto no estaba así flipad flipad madre mía chon 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 bueno pues ya tengo mi mono de trabajo bueno me lo quito porque estamos Juanjo y yo solos ¿qué tal? ¿qué os parece mi outfit? pues oye pues es calentito ¿eh? y queda bien ahora se llevan mucho de los monos nada ahora sale la obra mirad qué gusto qué espacio por favor pero todavía queda mucho ¿vale? pero ya se han llevado todas las cositas trabajo conseguido no sé si estamos más médicos traspellados como decimos en Albacete y hemos pillado una casa de comidas para llevar paella y croquetas y arroz a banda así que nada yo comimos uno de trabajo y con la mascarilla que mirad cómo la llevo llena de grasa nos vamos ya a casa a pegaros una duchita y a comer bueno estos son mis perros recién estos son mis perros recién secados estos son mis perros de recién secados el perro con el secador vale que el otro día lo enseñé por story pero como seca algunas no tenéis instagram o no me seguís por allí pues esto soy yo la doble del león de la golden no de la metro golden mayo sí, así se me queda a luego pati y selma es pati ¿no? la que tiene el pelo así y selma ah, tienen los dos y gatos igual, es verdad pues nada, eso paella valenciana que bueno, ahora les hacemos la forma esta de tupper croquetitas de pollo y arroz a banda así que eso vamos a compartir los arroces y dos croquetitas para cada uno hombre, ¿táles tienes arroz del señorete? pues he dicho a banda, ¿eh? sí, pero tienes razón, es del señorete me pasó una vez que fui a comer con la compañera de trabajo a un sitio, a una arrocería y claro, yo toda la vida eso yo, pues lo había llamado arroz a banda y esa arroz del señorete como me dice Juanjo, tienes razón y claro, cuando pedí arroz a banda me sacaron el pescado aparte y luego el arroz dije, no, os habéis equivocado y te sí, has pedido arroz a banda y yo, ya, pero esto no es que a banda significa más el pescado aparte o sea, a banda significa que es como el arroz aparte te ponen el pescado, ¿no? y va algo más no, el pescado así, pie, todo eso aparte del arroz en la paella entonces claro, eso a mucha gente el arroz a banda se lo llama al arroz del señorete que es este arroz que es el arroz de paella pero lleva la gamba pelada los chipirones y el trozo de mero ya, o sea, es como del señorete es pues porque el señorete es como el señorito, ¿no? entonces como que no te quieres manchar las manos de abrir la gamba o de cogerte la almeja o cosas así, ¿no? sí, eso es lo que entonces por eso pero bueno, sí, realmente es del señorete cierto, bueno, os dejo con estas pintas de pues son las seis y media pasadas de la tarde y estoy aquí en el sofá porque me he puesto a editar el vlog que voy a subir hoy que es el de este fin de semana y nada, se está acabando de exportar luego tengo que subir a YouTube pero bueno, la miniatura ya la tengo hecha así que nada, cuando acabe pues es simplemente subirlo estoy yo viendo vlogmas también por YouTube sigo a tres personas en vlogs en vlogmas Sara Baze y Dedo bueno, Moda Bellas Coco o Familia Coquetes y... Grace Grace, jodin Juanjo se lo sabe mejor que yo porque bueno, a veces se los traga también, claro porque los estoy viendo y entonces, bueno a él tiene que reconocer que Grace le cae muy bien ¿a qué sigue, Juanjo? Grace es mi favorita después de ti Grace es su favorita después de mí Grace también es mi favorita la verdad y nada, eso que voy a acabar de ver el vlog más que ahora estoy viendo el de Sara Baze y Dedo y me voy a poner a preparar todos los ingredientes para hacer la receta que os debo diciendo varios días ingredientes para la receta de rosquitos vamos a hacer rosquitos como los que os enseñé del Carrefour a los que igual estoy viciada entonces vamos a necesitar harina de trigo de espelta edulcorante podéis utilizar el que queráis nosotros utilizamos sirope de coco y como no nos quedaba mucho cogeis de agave porque no encontré de coco en ningún lado no encontré ni en Aldi que es donde yo lo suelo comprar ni en Carrefour así que tuve que coger el de agave este es de Lidl mantequilla sin sal y un huevo podéis añadirle también vainilla esencia de vainilla pero a mí es que no me gusta o sea, no se lo he querido poner y luego para el topping aceite de coco y el chocolate que queráis yo he cogido el blanco porque los que más me gustan los rosquitos son los blancos pero podéis coger negro como queráis semillas de chía para el topping porque sabéis que los rosquitos blancos llevan las semillas de chía bueno, yo ya estoy lista para cocinar navideña y el delantal este que va aquí abajo pero para no mancharme lo rico vale, vamos a intentar también dos papeles de horno o sea, sí dos hojas de papel de horno de este vegetal que no lo he dicho antes y empezamos lo primero que hay que hacer es coger los 150 gramos de mantequilla y atemperarlas un poco lo voy a poner al microondas y le añadimos el edulcorante en este caso sirope de coco agave luego el huevo y luego por último la harina poco a poco con la varilla hasta que se haga una masa que lo podamos moldear con las manos la ponemos entre las dos hojas la masa y con un rodillo el cual no tenemos pero bueno utilizaremos el de la pimienta hay que amasar la masa hasta que tenga un centímetro de grosor y ahí hacemos la forma de los rosquitos que yo lo voy a hacer con un vaso de chupito y el agujero con una pajita aquí hay que buscar soluciones bueno pues ya tengo los rosquitos hechos mirad que pinta yo no sé si están buenos o no pero como dice Juanjo tienen pintor me han quedado muy monis así que nada ahora hay que dejarlos media hora en la nevera y luego hornearlos durante 20 minutos a 180 grados mientras que se están enfriando la nevera lo que voy a hacer es fregar todo lo que he utilizado y hacer el topping con el chocolate blanco y las semillas de chía bueno pues aquí ya está el chocolate blanco hundido con el aceite de coco lo que veis es de trocitos marrones porque se me ha quemado un poco por abajo pero bueno sabe bien lo he probado y ahora Juanjo me va a ayudar a hacer la técnica de de glaseado o sea de untarlo vamos de poner el topping a los rosquitos que por cierto mirad que pintorazo que se llena se ha acervado aquí a la cámara mirad mirad parecen mazapanes de los gorditos que se han puesto madre mía van a hacer mini rosquillas mini donuts he apuesto la varilla del horno o sea así la bandeja de varillas del horno entre dos o sea está sujeto o está aguantado mejor hecho por dos bols como veis ahí y ha puesto papel de horno debajo entonces ahora los dejamos enfriar 10 minutos y luego vamos a echarle el chocolate blanco por encima así y luego al final antes de que se enfríe porque bueno hay que meterlos en la nevera le echaré las semillas de chía lo hemos probado antes porque se había quedado un poquito crudo y le falta azúcar o sea le falta sabor dulce la verdad pero bueno como le vamos a echar el frosting este a ver si mejora y si no pues para la próxima ya sabemos que tenemos que echarle más cantidad de edulcorante estamos experimentando vale vamos al río por ahí abajo se recoge con la lengua y lo volvemos a utilizar eso y aprovechamos todo el chocolate vale 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 que pintón bueno pues esta es un poco la pinta con la que ha quedado y ahora van a la nevera y la después a ver que tal le hacemos la prueba el chocolate está bueno desde luego a la falta que lo de adentro acompañe bueno Juanjo me ha obligado a comerme medio rojito que yo no quería ahora solamente quería un mordisco ¿cómo está? ¿cómo está? está para mejorar no está malo hay que mejorar un poquito la textura un mazacote no está malo es que hay que hacerlo más fino yo creo y sobra harina y sobra harina y hemos puesto menos de la que ponía en la receta o sea si llegamos a poner lo que pone en la receta mañana voy a desayunar y voy a seguir masticando al felipino vamos a ver gambito de dama que estamos viendo en los netflix vamos por el episodio 3 muy recomendable por cierto si no la habéis visto hay que verla y Juanjo con su gestión avideño dale a la luz dale a la luz dale a la luz no no da igual fiesta ¿qué tal? bueno estamos a martes día 8 de diciembre que es día de la inmaculada es festivo nacional y nada son ya las 4 y media o 5 de la tarde y no se ha grabado nada porque nos hemos ido desde esta mañana pronto que teníamos habíamos quedado con los amigos de Juanjo a almorzar y nada super guay la verdad que me lo he pasado muy bien y hemos ido almorzando luego nos hemos ido a otro sitio a tomar algo y ya de ahí nos hemos venido a hacer fotos porque quería necesitaba hacerme fotos porque no tenía nada llevaba bastantes días sin hacerme y como ya mañana empiezo a trabajar y Juanjo también al lío y todo pues si no no íbamos a poder tener tiempo hasta el fin de semana así que hemos aprovechado y me he traído todos los looks en una bolsa de estas de Ikea y entonces me he cambiado en el coche y hemos hecho fotos de 3 looks bueno el que llevo puesto y otros 2 así que nada trabajo hecho super rápido y eficiente y hace un tiempazo y un día espectacular hace bastante aire pero se está super a gusto hace solecito para ser me refiero casi invierno y nada eso ahora nos vamos a ir a casa a aparcar a descargar todas las cosas que llevo y a esperar porque hemos quedado con mis padres que nos vamos a ir al centro a ver el arbolito de navidad a merendar juntos y todo eso así que yo tení hola mamá hello desde mucho tiempo que no se pasaba por aquí quería desearos felices fiestas feliz navidad a todos que disfrutéis mucho cada uno lo que pueda dentro de la situación en la que estamos y nada que pase feliz navidad nos hemos venido al centro a dar una vuelta y a ver el encendido del árbol y hemos dicho que está el árbol apagado y cuando he ido a preguntarle a un policía local ya solamente le digo perdona y me dice el árbol no y le digo sí y me dice vamos a ver qué pasa y nada ya al rato lo han encendido que ya os lo he grabado luego ha habido ahí un contratiempo bueno y hasta aquí el vlog más de hoy nos vemos en el siguiente un beso un beso adiós un beso